Este evento desde que nació Pues se causó entusiasmo, júbilo de los fernillenses Y al siguiente año siguieron respaldando su feria con sus pocos recursos Tan así que en esta etapa, después de la primera Comprendiendo de hechos de 1954 a 1965 Se celebran en el centro de la ciudad Como escenario, primeramente el Jardín Madero y Calles Confluyentes Para el siguiente año se integra el Jardín del Obelisco y Calles Confluyentes Cada año fue el crecimiento tan notorio por el entusiasmo de los fernillenses La participación del exterior en todos órdenes Que llegó el momento en que todo el centro de Fresnillo, el eje troncal por decirlo así Comprendiendo desde Santa Ana hasta la Lagunilla Eran instalaciones de la feria, los jardines Con tapancos para bailes populares, con exposiciones de toda índole Artistas de todos lados, manifestaciones artísticas Y se buscaban otros lugares para darle su lugar Perdón, otro espacio para darle su lugar A las aspiraciones de la feria Y toman como referencia la Lagunilla Para ello deciden rellenar el foso Tratando de alcanzar el nivel con la calle Y en ese lugar, que era ejido Empezar a levantar las instalaciones de la feria Fue en el año de 1965 Empezó como Feria de Atocha en noviembre Que no prosperó En noviembre hacía mucho frío y también llovía Se había cambiado supuestamente para evitar la lluvia Que en agosto y septiembre se registra aquí Se le dio otro nombre La Feria de Atocha Esto vino a provocar la reacción violenta de toda la sociedad Que insistió ante las autoridades y ante los organizadores Para que regresara a su nombre original Y en su fecha tradicional Agosto o septiembre Pero ahí surge también La propuesta de hacer las instalaciones Regulares para la feria Se construye lo que vendría a ser el Casino Fresnillo Para los eventos, los bailes de gala, los bailes populares Al poco tiempo surge El palenque De la feria de madera Que registraba llenos absolutos Todos los días Surgieron las primeras instalaciones De la exposición ganadera De la exposición agrícola Y también el monumento al minero Desgraciadamente Como es un vaso captador de corrientes pluviales En cada tiempo de lluvia Se inundaba Y todo lo que ya había Los quedaba sobre Sobre el agua Pero en ese palenque De grata memoria Una construcción muy rústica De madera Techo de lámina Paredes de lámina Lleno absoluto Los frendillenses Presenciaron Los torneos de gallos De primer nivel El casino de juego De primer nivel Concurrido Todos los días Las variedades artísticas Con personalidades como María de Lourdes Lola Beltrán Vicente Fernández Juan Gabriel Por citarte Nombres De artistas de momento Estuvieron en el palenque Con su profesionalismo Su presencia Su elegancia Su calidad Con el tiempo Este espacio Resultó insuficiente Para darle cabida A millares de asistentes Que tanto de la región Como de fuera Acudían a su feria Llegó el año de 1985 1986 Nueva administración Otras ideas Y ya se plantea La posibilidad De dejar la lagunilla Porque en tiempo De feria Se inundaba Causaba estragos En las instalaciones Y estaba creciendo Y deciden Mudarse A donde se encontraba Y se encuentra todavía Lo que fue El lienzo charro Cuarto centenario Nombre que fue Fue a propósito Para recordar La fecha De los 400 años De vida de Fresnillo Se incidió Trasladar Las instalaciones De la feria Y celebrar El evento allá En unas modestas Instalaciones En unos cuantos locales Unos andadores Pavimentados Y el lienzo charro Que también era Plaza de Todos Ahí fue creciendo Año con año En un paraje Totalmente alejado De la ciudad Pero aún así Iba la gente Daba respuesta Siguiendo su tradición Dándole vida A su tradición Y llegamos A tiempos más actuales Cuando ya se construyen Instalaciones Decorosas Dignas Domos Por ejemplo En el 2004 Ya se cuenta Se empezó Contó pues Con el centro De convenciones Para los bailes De gala Eventos artísticos Y de otra naturaleza Y surge otro domo Más espectacular Para mayor capacidad Otro tipo De instalaciones Se amplía El lienzo charro Los andadores Peatonales Más servicios Surge El teatro Del pueblo Se amuralla Este espacio Que eran 20 hectáreas Según tengo Anotado Destinado únicamente Para las instalaciones La feria La feria moderna Ya tiene instalaciones Dignas De los fredillenses De los fredillenses De los fredillenses Los orígenes De esta feria Nos llevan Nos obligan A seguir luchando Siempre Por conservar Nuestra tradición Que nos hermana Y lo principal Nos da Identidad Dignidad De los fredillenses Veracruz El 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 El